Che, les digo algo, hoy me levanté y dije, lo que pasó ayer fue un papelón. ¿Qué? Y estoy enojado con Julián Pérez Regio, ¿no? Está en el móvil, con Julián Pérez Regio. Y creo que todo es responsabilidad de Mucari, de Silvina. Hoy me manda la gente de Clarín, pum, nota, el movilero que hizo una pregunta rara, difícil, no sé nada, que le contestó mal. Anoche lo veo en Bendita preguntando estas cosas con esta respuesta. Está triste, mirá el logístico. Hoy está con lo casi, ¿qué pasa? Está ahí bastante. Está como el ton, ¿no? Está viviendo su momento de exposición. El momento de la fama, el bajón de la fama. El bajón de la fama. Es así, ¿no? Es así, sube y se baja. Ayer estaba arriba y ahora estás ahí abajo en un piso, hermano. Así es la televisión, un día te dan, otro día te quitan. Un día estás en una categoría monotributo, otro día te ponen en otra. Estoy mal, estoy mal, no me gusta, no me gusta salir en los diarios, en los portales, que me llamen los gerentes de programación de muchos canales para contratarme por eso. No, no, no. No quiero hablar de la señora. ¿En serio te llamó mucha gente para contratarte, para sacarte del programa? Sí. Sí, puedo dar fe. No, para llamarme en otro lugar, me quería. No, pa, Martín Fierro. Julián, escuchamos una cosa. Comportate y hoy espero que, con la ayuda de la gente, voy a apelar a lo económico también del equipo. Prepárense porque hoy a la gente la vamos a divertir. Aquel que está en la calle, porque tiene que laburar, o acá hay que estar en un auto, en un taxi, prepárense porque tengo una propuesta para ustedes que se van a divertir. Vamos a empezar con el enigmático, ¿a qué famoso vamos a joder hoy? Ya en principio arranca muy mal porque hay que descubrir el famoso y mirá dónde está, en el medio de la calle. ¿Quién puede vivir en el medio de la calle? En la senda donde pasan los... Por favor, acercate a una vereda, a un balcón. ¿Lo va a tomar hoy? Y siempre. Un binito, siempre. Sí, sí, sí. En ese orden. Que brinde para mí, con eso del problema, le agradezco. No, yo con el contrario. Qué lindo, ¿no? El brindis en vivo, por lo menos para que me tiren una buena. Hoy el balcón misterioso viene acá, viene a Palermo, viene a Santa Fe y Oro, en un radio de más o menos 32 cuadras. No, no. No, no. Estamos re cerca del famoso. Arranquemos de entrada. Hombre o mujer, ¿quién es la...? Sí, porque lo más... La personalidad que vamos a encontrar. Sí, ya, hombre o mujer, vamos rápido. Hoy sí. Es hombre. No, mentira, es mujer, es mujer. Hoy el balcón misterioso tiene una dama, tiene una dama que odia. El mondongo, odia el mondongo. Ah, es un datazo esto ahí. Ya el mondongo es alguien. ¿Qué pasó? No, yo quiero hablar con... Perdón. Yo quiero hablar con Julián. ¿Cómo le va bien? Oh, tu papá. ¿Qué pasa con Juli? ¿Qué pasa con papá? Perfecto. ¿Ves televisión? Y lo único que hacemos es de estos días. Perfecto. Le mando un saludo a Magalí. Ah, bueno. Sí, sí. Chao, con la mesa. ¿Te parece buen mozo? Porque eso así como que se lo quiere comer. No, no, tanto no. ¿No sale buen mozo en el barrio? Sí, hay algunos de aquel lado y para allá. No me diga quién. ¿A qué se dedica, por ejemplo? ¿Yo? No, el famoso. Usted también, si lo quiere contar al aire, cuéntelo. Bueno, yo soy enfermera y el famoso tengo diseñadores, hay actores, actrices. Está para trabajar en la producción del programa, porque veo que tiene una cinta para trabajar. Julián. ¿Qué pasa con los en la calle? Señor Pérez Regio, yo quiero decirle una cosa. Tiene la misma data que Paco, nuestro productor. Te digo. Pérez Regio, el doctor Camburián le habla. Me escucha un minuto por favor. Pocámonos en él. Cuando habla el doctor Camburián, chicos. ¿Qué pasó, Doc? No, yo le quiero decir dos cosas. Primero felicitarlo porque estaba con el barbijo bien puesto. Por favor le pido que hoy no se lo toque porque si no me voy a poner un poco mal. Usted sabe cuando yo me pongo mal, se pudre todo. Por otro lado, esta cuarentena y usted está trayendo consecuencias gravísimas. Sobre todo en mi familia, porque mi hijo se convirtió en fanático suyo a partir de ayer. ¡No, no! De modo que esto va a redoblar mi apuesta y voy a hacer todo lo posible por aislarlo hoy. ¿Cómo se llama, Camburián? Se llama Mateo. Mateo, no tenemos la culpa, perdón. Perdón a esta, ¿no? Tomame con la bandera argentina, quiero ser como un prócer, le quiero mandar un saludo. Verá qué lindo plano. No me hagas esto, pero no es Dios. Te mando un beso grande, seguramente nos podamos conocer. Yo me voy a encargar de usted. Nada, lamento... Hagamos una cosa, Juli, mirá. Hagamos una cosa. Lamento el padre que tenés. ¡No! ¡No, no! ¡No, lo tiró! Julián, después nos levantan de todos lados y no es la idea. Vamos a arrancar con un ping-pong de preguntas así cortitas y al pie y que responda rápido porque está medio frío. Tengo ganas de hacerte entrar en calor ya que estamos en esta cuarentenando en este momento. ¿Pero qué le querés dar guita? No. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Qué guita? Yo pongo un poco de guita. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto tenés? No, no sé. No tengo mucho. No, estoy medio seco. Estoy medio seco. Agarra el productor y agarra el cámara. Ponga plata y la producción después se lo va a devolver. ¿Tenés algo de guita? ¿Cuánto tenés? ¡Otra vez no te pongo un mango, fraco! Yo te pago el desayuno. ¡Qué mala onda! Bueno, buena onda el cámara, por suerte. Gran equipo. No, soy un equipo que apoya. Pero pará. 400 pesos. 400 mango. Ya confiamos. ¿Cuánto tenés vos? Sí, el cámara no está poniendo. Poné algo, Cristian, por favor. 200. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estoy bien, estoy bien. ¿11? ¿11 tenés? Sí, 11. Una muquita así. Sí, bastante lindo. Así te, me damos una cosa. 1.100 pesos tenemos. Bueno, no, estamos bien. Estamos dulces para la calle. No sabes lo que vamos a hacer. Quiero una entradita en calor rápido. Echate un pique corto. Corre, Juli. Corre, Juli. A partir de ahora, 3.50 para empezar a llegar a la gente con la que nos crucimos hoy. Vamos a arreglar un poquito de plata y prepárense. La plata de la producción se la vamos a sacar. Empezar a correr, vamos a empezar a entrenar un poquito porque si no no sé qué va a pasar. Prepárense, Bucari. Prepárense, Silvira Luna. Un ratito empieza el ping-pong de preguntas para saber a quién vamos a molestar hoy. Ustedes también en las redes sociales ya activamos el hashtag en vivo para que empecemos a adivinar. Estamos en la amplitud de Palermo. Elijan, ¿quién quieran? El de la máscara. El de la máscara. El de la máscara. El de la máscara. El de la máscara, sí, sí. Una pregunta a 100 pesos, Julián. Vamos a jugar por dinero, le voy a regalar dinero. Sí, qué pregunta, la que quiera. 100 mangos. A ver, ¿cuál es la capital de Uruguay? Monta Vídeo. ¡Excelente! ¡Señor, señor! ¡Eso es el primero! ¿Quién es eso? ¡Muy bien! ¡Sí, eso es el primero! ¡Gracias, señor! No puede creerlo. No puede creer, ¿no? Que regalamos dinero. No te puedo creer. ¿Cómo lo habían creído? ¿Qué caísta? No lo puede creer y... A ver, Julián Pérez Regi inventó esto, este dinero mío, y el cambio no tiene nada que ver. Disfrútelo, disfrútelo. Por favor, la verdad que a uno le sale ser generoso, solidario. Uno tiene que devolver. La rubia, la rubia, Julián, la rubia, la rubia, la rubia, ahí adelante tuya. A ver, ¿quién? Ahí, la rubia, adelante tuya. La perdió, ahí está, esa. ¿Cuándo fue la última vez que le pusiste color al pelo? Porque te veo muy coqueta. Antes de hacer. Ah, muy bien. ¿Cintura? Y la tenía antes de la cuarentena, hace tres meses que no me tenía. ¿Y ahora qué viniste a comprar? ¿Eso, Julián? Gotas para los oídos. Perfecto, una pregunta, 100 pesos. Te voy a dar 100 mangos. La pregunta es... ¿Cómo se llama...? Es Susana. Lio Messi. Lio... Lio. ¿No? Lio, Lio. No, no, señor. ¿Estás mudando? No, no, Lio, no. ¿Sí? ¿Estás mudando? Lio Messi. ¿Cómo se llama, gritalo? Lio Messi. ¿Cómo se llama Lio? ¿Cómo se llama? Lio Messi. Lio Messi, claro. Claro. Pero por favor, pero ¿por qué dudó? Pero, ¿por qué dudaste? ¿No se llama Paulio? ¿Por qué me decía Lio? Paco, ¿pero cómo le vas a hacer dudar? Paco, que no le sope lo que pasa usted. Lio, Lio. Lio, Lio. La confundió, ¿eh? La confundió. Paco, estás despedido. Perfecto. Gracias. Chau, sigue hablando sola. Gracias. A ver, hacemos un picadito de preguntas por sí o por no. Rápido, Julián, para saber qué famoso, no me da el famoso en Palermo CDP. Quiero empezar a ver los tweets en vivo, así que empiecen a decir, ¿quién vive en Palermo, che? ¿Qué famosa hay que vive en Palermo que no le gusta el mondongo? Es el único dato que tenemos. Sí, una pregunta, dale. ¿Rubia, morocha o castaña? ¿Rubia, morocha o castaña? Castaña, y te voy a decir algo, ella rompe corazones, es hermosa, la amamos, todos la amamos, yo la amo. ¿Vos la amás o no, Cristian? ¿Vos la amás? ¿Es conductora? ¿A quién? ¿Qué estás sin cualquiera, Cristian? Estamos haciendo una sección de Balcón Misterioso. Julián, concéntrate, por favor, dale. ¿Es conductora nuestra famosa del doy día de hoy? Fue conductora de televisión, fue conductora de televisión. Ok. Y fue conductora en nuestra casa. Ya me equivoco, fue conductora en nuestra casa. Fue conductora, no le gusta el mondongo. Mujer y castaña. Es rompe corazones, mujer, castaña, ya está. Bueno, empiecen a la tutia ahora. Muy querida, muy querida por lo que dijo. Muy querida, vamos a ver quién es, muy conocida, así que vamos a ver quién está en Palermo. Me mandan muchos mensajes sobre el personaje que tenemos suelto en la calle. Me preguntaron también si estaba bien alimentado, como que no llegó el escuelo nunca en la vida de Juli. Quedó ahí nomás, quieto. Habría que buscar incubadora para adultos. Sí, algo habría que hacer. De hecho, no, no, tampoco. Julián Pérez Reggio, en vivo en este momento, empiezan a llegar a Twix para saber quién es el famoso que vamos a molestar hoy. Es la famosa que vamos a molestar hoy, empadermo con vos, Juli. Tira más pistas. A ver, el alcohol misterioso. ¿Qué tal? Perdón, me está mirando, me está mirando, me está mirando. ¿Qué pasó? ¿Quiere decir algo? No, les muestro una opción para gente que necesita leer los labios. Ah, mirá qué bueno. Perfecto, bueno. Bueno, gracias por la onda. Mirá, dale. ¿Y tu nombre? Gabriela. ¿Y dónde lo conseguí? Bueno, Gaby, me gusta. ¿Eso lo inventaste vos? Sí. ¿Cómo para conseguirlo? Me llaman. Bueno, ¿cómo es tu Instagram? Gabi, yo en bajo Burman. Y ahí pueden meterse. Yo no los tengo tocado de novia, siempre trabajo. ¿Y conocés algún famoso acá en el barrio? No. Bueno, gracias, Gaby. Dale, vos también, gracias. Chao. ¿Qué onda que...? Ay, guau, ¿no? Como que me quedé. Pero esto es en serio, me parece las mascarillas más originales para, obviamente, la gente que necesita leer los labios. Te dile una para vos, Juli, te quedaría bárbara. Sí, sí, sí. A ver, Nico, repasamos pistas. Dijimos que es mujer, dijimos que vive en Palermo, dijimos que derrite corazones, que es hermosa, realmente es muy hermosa. Iba a tirar una pista, pero no. Pero te voy a tirar otra pista, te voy a decir que ella es fanática de esto, fanática de arreglar muebles, está arreglando la bacha. O sea, se da maña con las joyas medicinas. Sí, está arreglando la bacha del baño en este momento. Pará, es todoterreno. O sea, decís que... Está arreglando el baño y me dio el martillo. Te dio un martillo, o sea, le gustan las herramientas, es como la gente que se da maña en la casa, que entiende electricidad, plomería, albañinería, carpintería. Como Juli. Julián, ya dijiste que es una ex conductora. Todo, todo, todo. Cuando dijiste que es una ex conductora, quiere decir que su actividad central ahora no es ser conductora. ¿Qué es? Es actriz. Fue actriz, sigue siendo actriz porque uno nunca deja de actuar, Muscari, usted lo sabe muy bien. Pero podríamos decir que también es panelista, es conductora, muchas cosas. Perdón que lo moleste, señor, pase, pase. ¿Conoce algún famoso, famosa que viva por acá sin decirme quién es? Qué lindo lente que tiene, ¿eh? Muy bien esto. ¿Le han dicho que sus lentes son medio como Gilla Murano? No, 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 señor. Perfecto, me gusta, gracias, muchas gracias. Mirá cómo se llama. ¿Algún famoso, famosa que viva por acá, alguien conoce? Señora, sí. Juli, ¿se baña a la mañana o a la noche en general? ¿Cómo se baña a la mañana o a la noche? ¿Quién sabemos eso? Es una pregunta importante. Se baña a la mañana. ¿Se baña a la mañana? ¿Y cómo se baña a la mañana? Con el bagaje del día. Claro. A ver, estamos en Palermo, Diego. Todos los que están ahí conocen los famosos. Perdón, ¿querés en nuestra cámara, querés tirar alguna pista? A ver. No, quiero saber las preguntas que hacen en el piso. Si se baña a la mañana o a la noche. El doctor Karp. ¿El doctor Karp está mal? Bueno, se enoja el cámara. ¿Me va a preguntar eso? No le gusta el cámara. Voy a tirar una pista más, voy a tirar una pista más, porque veo que no tienen idea, no la están pegando hoy. No, no tenemos ni idea. Nuestra famosa de hoy es, pará, pará, tranquilo, para atrás. Es modelo, es modelo, es modelo, es modelo. Yo tengo una pregunta. Vos sabés que estás exactamente a la vuelta de una famosa que trabajó conmigo. Hay una famosa que trabajó conmigo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es con miedo que sea esa famosa? Yo tengo una pregunta. ¿Quién es con un radio de 35 cuadras? Yo tengo una pregunta. ¿Podemos encontrarla en los veranos, ponerle las obras teatrales? Mar del Plata, Carlos Paz. Eh, sí, sí, gran pregunta. Perdón, gran pista, gran pista, gran pista. Ah, bueno, ¿no? ¿Conocés algún famoso, famosa que viva por acá? Perfecto, gracias. ¿Alguien conoce algo? A ver, me cansaron, chicos. Me cansaron, me cansaron, me cansaron. ¿Algún famoso, famosa que viva por acá conoce, maestro? No, no, no. Perfecto, gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, claro. ¿Algún famoso, famosa que viva por acá? Mucho auto, eh. Mucho auto en la casa. No, que si conozco... ¿A qué macha que tenés? Me gusta. ¿Cuántos campos tenés? ¿Cuántas chacras? Una sola. ¿Una sola chacras? ¿Cómo le va bien? ¿Al banco? Bueno, no vamos a decir a dónde, pero imagina un lindo retiro. Gracias, perfecto. ¡No, no! ¿Algún famoso, famosa que viva por acá? Nada. ¿Acá está Julián? Perdón, está Julián preguntando, me gustaría que respondan. Guarda, Juli, que no te lleven puestos. A ver, te digo que parece un chivo esto. A ver. ¿Algún famoso, famosa que viva por acá conocés? ¿Alguna correspondencia que tengas para vos famoso? Puede ser, ahora no me sale, pero sí, hay varios por acá. ¡Epa! ¡Epa! No, de salir al aire. Bueno. Se marcaba ahí como la... A ver, es modelo. Sí, original. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Julián, yo tengo una pregunta para hacerte. ¿Alguna correspondencia que viva por acá conocen? Julián. ¿Qué pasó? Yo tengo una pregunta para hacerte. Uy. Digamos, en el caso del doctor Carp, lo que llama la atención es la falta de pelo, por supuesto. Yo no tengo falta de pelo. En el caso de esta persona, ¿hay algo en su rostro que pueda ser, digamos, que nos dé una pista importante? Distintivo. Distintivo. ¿A que no sabés? Te juro que no sabés. Sí, sí, sí. Hay algo en su rostro que pueda ser llamativo. No voy a decir cuál, pero... Hay algo, hay algo, pero sí. Pero voy a tirar otra pista más. A ver. Trabajó con los grandes capocómicos de la Argentina. Ya sé quién es. Cuando digo con los grandes capocómicos, no lo juro, pero regio. No estoy nombrándome a mí. No estoy diciendo el medo. Acá hay una pregunta que se vuelve central a partir de esto que estás diciendo. ¿Es una actriz que formó parte de algún espectáculo mío últimamente? Si no lo sabés, morís, Julián. Ay, cómo sos, Muscari. Querés que hablemos de vos, ¿eh? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que fue un espectáculo mío? ¿Sabés que la rompieron? Sí. ¿Formó parte de un espectáculo mío? ¿Cómo todos? ¿Formó parte de un espectáculo de Muscari? ¿Estás seguro? Chicos, ¿quién no participó en un espectáculo de Muscari? No. ¿Preguntaba eso? ¿Cuál es yo nada más? Me parece que no. Juli, ¿por qué no le tirás? Perdón. ¿Por qué? Me está llegando una data. ¿Qué data? A ver. ¿Quién no participó en un espectáculo de Muscari? No, entonces, Juli. Es un mes, ¿eh? Es un mes, ¿eh? A ver si los caminos en un espectáculo de Muscari está vendiendo, ¿eh? Es vital que están ahí a las horas de Muscari y decís, bueno, voy por acá. A ver, ¿cómo generás mucha confusión, Juli? ¿Hace cuánto que está en la fila? No, no, salí. Hace mucho tiempo, claro. Salí. Dos horas. ¿Cuánto falta para que le den un video, señora? No. No, no quiero. Perdón, si tiene un boxer violeta, por favor, salga a la puerta. Si tiene un boxer violeta, salga a la puerta que estoy buscando con mi novia hace varios años. Muchas gracias. ¿Querés un boxer violeta? No trabajó con Muscari. ¿Estás confirmado? Sí. Sí, porque... Ah, entonces, gracias, ella. Sí. Escuchame, Juli, vamos a arrancar con algo, con algo movidito. Yo te voy a dar una opción a vos y vos vas a descartarlo o vas a seguir. Mirá, anda a la esquina, anda a la esquina, doblá a la derecha y empeza a correr un poquito. ¿Qué pasó? Quiero moverte un poquito. ¿Qué pasó? No, ¿todo bien? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? No, dijo el show del problema, ¿lo ves el programa? Sí. No, sí, a veces. Gracias, loco. Mirálo siempre. Te mando un saludo, Magalmín. Chau. Chau, paquitos. Chau, paquitos. Juli, escuchame. Andá a la esquina, doblá a la derecha, porque quiero una referencia acá. Seguí. Eso es Santa María de Oro, si no me equivoco. No, esto es más para allá. Es Stamets. Es Burruchada. Esto es Stamets. Ah, Stamets. Ojalá igual. Doblá a la derecha. Estamos frente al zoológico. Doblá a la derecha. El zoológico. Alex, claro. Doblá a la derecha. Seguí, seguí, Julián. Seguí, Julián. Seguí. ¿A quién saludar, Julián? Salud, señora. Chau. Consiente, sí. Seguí derecho. De hecho, quiero chequear algo. Quiero chequear algo. Por favor. ¿Qué pasó? Quiero chequear un poquito más. Avanzá 20 metros, por favor. Avanzá 20 metros, Julián. La retoba. No quiere. ¿Qué no lo puedo creer esto? No lo puedo creer. Se lo olvidó. Se lo olvidó. No, ¿qué es esto? No, no. Está cansado. No cree, pobre Juli. No, no. No, no, esto se ve muy fuerte. No, no. No, no, esto se ve muy fuerte. No, no, esto se ve muy fuerte. No, no, esto se ve muy fuerte. Como un soldado. Julián, mira, para el otro lado, Julián. Yo me voy a ir. No, para el otro lado. No, para el otro lado. No, para el otro lado. Julián. No, Julián. Bajate de ahí, Julián. Está relinchando. La gente la aplaude. Venir lo crees. El caballo humano, lo tenemos acá. No, yo me voy a ir. No quería correr más, pero Julián pará. Está al lado del caballo. Seguí con ese caballo. Seguí arriba de ese caballo. Por Dios, jinetealo más. Andás a Santa Fe. Andás a Santa Fe. Dos malos, dos malos. ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Andás a Santa Fe! Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Ahí quería llegar. ¿Huevos solo tienen de gallina o tienen otro tipo de huevos? Este huevo. Perfecto. ¿Cuánto está la media docena? 320. Muchas gracias. Uy, qué lindo tono. Tipo Seila Cruz. ¿Cómo anda? Perfecto. Bien, perfecto. Gracias. Chao. Jorge. Ah, pará. ¿Perdón? ¿Vos sos? ¿Somos? Sí. ¿Soy yo? ¿Qué haces? ¿Qué haces acá tantos años buscándote? ¿Perdón? No sé, hoy me encontraste. ¿De dónde? ¡Epa! ¿Por qué estabas en Argentina? ¿No me dijiste nada? Ah, se me olvidó. ¿Y por qué no me mandaste mensaje a mí, a mi familia? Se me quedó, no sé, perdí el número. ¿Se conoce? Bueno, ¿conocés a algún famoso o famosa que vio por acá? Sí, yo. ¡Eso! En Argentina no sos famosa, en Venezuela sí. Bueno, pero aquí también soy. Yo me conociste, ¿viste? Bueno, Guido Carpe está en el piso preguntando por vos. Después te paso el teléfono, gracias. Con mucho gusto. Dale, dale. Juli, tengo entendido que... Bueno, no sé, como que hay cosas. Pero pará, ¿puedes decir que nos hayan tirado un poquito de la rienda con esto de la seducción en la calle? Me parece. Me da el estallón como te quiero aflojar por ahí, por ahí no. A mí me compromete amorosamente, vos sabés cuál es mi situación, Nicomagalli. ¿Cómo es la situación? Pero bueno, Juli. Claro, porque Silvina y yo somos nuevos. Claro, contanos. No sabemos nada de tu situación, solo vemos unos ojos claros. Y él sabe la situación de él. Mucha onda. Te vemos muy seductor por la calle, pero no sabemos bien cómo es tu vida. Gracias, Muscari. Me gusta que me digas palabras de cariño, pero no me seguís ni en Instagram. Muchas gracias. ¡No! ¡No, no, no, tío! Datos, no opiniones. No hablo de mi vida privada. J.P. Reggio es el Instagram. Entren ahí y ven todas las pavadas que hago. Julián, escúchame. A ver, vení, Cris. Vamos con un dato. Dame un dato concreto. Por ejemplo, no sé, es más del chupín, es más del vestido, es más de, no sé, de alguna bota que la reconozca, de algún look que yo la pueda reconocer rápido. O sea, que podamos entrar en alguna pista concreta. Es una mujer alta. Su rostro es uno de los más bellos de la Argentina. Su rostro es el más bello, te diría, de la Argentina. Tiene algo que la caracteriza, pero es una persona que es muy coqueta, muy pero muy coqueta, que todo el tiempo, si sale a la calle, tiene que salir impecable. Y te digo, no hace falta ni preparación porque es impecable naturalmente. Quiero chusmear, famosos. Para mí, de las mujeres más lindas de Argentina. Muchas pistas, eh. Cuando sea, vamos a mandar un par de tweets, yo voy a tuitear ahora y me voy a arriesgar con un hombre. ¿Generacionalmente? Yo también, ¿eh? Sí. O sea que estamos hablando de alguien que... ¿Me vas preparando un kilito de milanesa de pelleto? Eh, por favor, Julián. ¿Cuánto te vas a dar? Ahora me lo llevo cuando termino el móvil. Para un segundo. ¿Qué te quedó? ¿Vos la de lomo te quedó? No, carne no trabajo. Ah. ¿Qué tenés? ¿Pollo tenés? Cerdo. Bueno. Preparame, preparame. ¿Te quedó a menudo o no? Estamos al aire, Juli. Ah, bueno, qué rico. Bueno, dale, ahora vengo. Preparame un kilito, ahora te pago. Canal 9, con de 50. Dale, gracias. Juli, le hago una pregunta. ¿Es una mujer tan besa que cuando va por la casa encandila? Ven, me voy a poner una pregunta. Sí, 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 sí. Es una buena pregunta. Perdón, señora, ¿algún famoso o famosa conoce que viva por acá? ¿A qué voy a conocer? Ay, me gusta que sos re jocosa. O sea, vos sabés que podías ser una de las telizas de hora, ¿no? No, no, no sé. Por acá no conozco a nadie. Bueno, gracias. ¿Cuánta onda? Me gustó. Mucha onda, muy alta. Este es buen humor, ¿eh? Juli. Sí. ¿Agua con gas o agua sin gas? No, no podés preguntar eso. ¿Qué tiene que ver? No, no tiene nada que ver eso. No, agua sin gas, chicos. Pero está claro, no tomas gas. Vamos a repasar. Pará, pará, vamos a repasar. No, parece el Magic Kingdom de Disney. Julián, decime por si o por no. No, la famosa es Iliana Calabro. Dice Ailu ahora en vivo. Nomera el famoso en Palermo CEP. La famosa es Iliana Calabro. ¿Es o no es? ¿Es o no es? No es Iliana Calabro. Ok, listo. No es Iliana Calabro. Paso otra. No. Me cae bien Juli, pero debería tomar más recaudo. Ahí está. Doctor Camburian es así, ¿no? Más recaudo no. Julián debería venir al canal a hablar conmigo. Llame el recaudo. Un mano a mano con el Doctor Camburian. Aguante Juli y se gana el mango como un campeón, dice Andrés Bruno. ¿Qué son todos amigos de él? No, que no sé si le vamos a pagar así, señor. No sé todavía. Sí, ¿qué? Estamos haciendo una apuesta. ¿Cómo se llama el perro? Brisa. Brisa. ¿Cuánto tiene Brisa? Trece años. Y Brisa o usted, ¿conocen algún famoso o famosa que vio por acá? Sí. ¿Quién? ¿Quién? Perdón, ¿Brisa le dio la cara a Dios en algún momento? ¿Perdón? ¡Ay, Dios! ¿Qué es esa pregunta? ¿Qué es esa pregunta? ¿Qué es esa pregunta? ¿Qué es eso? Supuestamente no se le va a dar. No, Brisa, tal vez en otra vida se te va a dar, Brisa. Muchas gracias. ¡Qué lindo! Perdón, maestro. ¿Cómo va a ser preguntar eso, Julián? ¿Conoce algún famoso o famosa que viva por acá? Usted, perdón, ¿usted no es? ¿Usted es Charanguito o no? ¿Le dijeron que se parece? ¿A qué? Perfecto, gracias. ¿Quién es Charanguito? ¿A Charanguito? ¿Quién es Charanguito? ¡No, Charanguito! ¡Claro, Charanguito! ¡Claro! Pará, pará, escuchá una cosa, Juli. Juli, pará, pará. Pará ahí un segundo, pará. Hagamos una cosa. ¡Hagamos una cosa! Agarrá a alguien ahí al azar, vamos a alegrarle el día. Va a hacer una pregunta a cada uno y vamos a ver si acertamos o no la edad de una persona. Si yo llego a acertar ahora la edad que tiene esta persona, le voy a dar 100 pesos ya. ¿Cómo? Pará a esta chica. Pará a ella. ¿Qué te pasa? Cada uno va a hacer una pregunta. Si yo adivino, le vas a dar 200 pesos, no 100 pesos. 200 pesos le vas a dar. Si yo adivino la edad que tiene, ya está. Ok, ¿está? Si adivinamos tu edad, te vas a ganar 200 pesos que los tengo aquí preparados. Bien. No me digas tu edad todavía. Nico, por favor, todo tuyo. Vamos a arrancar con una ronda de preguntas que me van a determinar si yo sé la edad de esta mujer o no sé la edad de esta mujer. Va a arrancar usted, doctor Carl. A ver. ¿Creciste viendo Yusha? ¿Creciste viendo Yusha? ¿Cómo? Buena pregunta. ¿Creciste viendo Yusha? Sí. ¿Diste? Sí. ¿Qué? ¿Moscari? ¿Tenés más o menos que la edad de Cristo? ¿Más o menos de 33? ¿Tenés más o menos que la edad de Cristo? ¿Más o menos de 33? Más. 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 Más de 33. ¿Doctor Camburian? ¿Cuál fue la última vacuna que se dio? No, se nota. Muy coqueta. ¿Cuál fue la última vacuna que se dio? Pregunta el doctor Camburian. ¡No, no! ¿Cuál fue la última vacuna? ¡No, no! ¿Cuál fue la última vacuna que te diste? ¿Te acordás? Y era 10 años. Bueno. Hace 10 años. Qué pesado. Arlojo un poco. No, quería saber qué edad tiene tu hijo mayor. ¿Qué edad tiene tu hijo mayor? O hija. ¿Qué edad? ¿Tenés hijos? No, no. No tiene hijos. Bueno, pará. Pará. Bueno, voy a arriesgar. Hacemos un primer plano, Chris, de la cara de esta mujer. Decime, espera. Sí. Quiero que me diga la edad primero a mí al oído, ¿eh? A ver. Decime la edad. No tan cerca. Listo. Perfecto. ¿Sabés qué escuché? ¿Alguien escuchó? Yo escuché. Pará, pará. A ver. Dejame verte bien. Dejame verte bien. Sí. Muy bella, ¿eh? Muy coqueta. La última vacuna se la puse hace 10 años. No tiene hijos. Más de 33. Tiene más de 33. Para mí esta mujer tiene 47 años. Uy, no. Lo mataste, Nico. No, Nico. Tiene más. No. ¿Qué va a tener más? Esa esplendida. ¿Cómo va a tener más? No tiene más. ¿Por qué me dicen que lo maté? Está bien. Real tiene más de 47. No, no. Se va a tener más de 47. ¿Cuántos años tiene? ¿Lo digo? Sí, obvio. Decilo. ¿Cuántos años tenés? 54. ¡No! 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 Bueno, te mando un beso grande. Vamos a una cosa. Vamos a una cosa. Mientras Julián sigue recorriendo el móvil en la calle en este momento, prepárense porque se va a salir la famosa. No sé quién es, puede seguir adivinando en las redes sociales, famoso en Palermo.